Los restauranteros del Parque de la Familia están enfrentando dificultades debido a la falta de suministro de agua potable en sus locales. Desde hace varios días, la problemática surge a raíz de la avería en la bomba de presión que abastece a los restaurantes y servicios sanitarios de la zona. A pesar de haber presentado una denuncia ante la Unidad Medio Ambiental Municipal, los afectados no han recibido respuesta alguna, ya que los comerciantes son afectados de manera considerable, ya que el agua es indispensable. Especialmente para la manipulación de mariscos en la limpieza de utensilios, baños y áreas comunes, hacen un llamado a las autoridades locales, ya que hasta el momento no han recibido soluciones concretas. Nos afecta, créame que de gran manera, porque usted sabe que sin agua no podemos vivir, más que todo nosotros que manipulamos bastante mariscos, es indispensable el agua para todo, para lavar trastes. Entonces, nosotros, por la cocina no hay ningún problema, porque nosotros utilizamos otro tipo de agua, nosotros utilizamos lo que es bolsa de agua para lo que es la cocina, para cómo se llama el cocinado y todo. Pero ya para lavar los trastes sí nos afecta, los baños, los trapeadores, o sea, usted sabe que el agua es indispensable. Entonces, hay un llamado a la alcaldía o a quien corresponda, como dicen, porque igual nosotros no dejamos de pagar renta, nosotros siempre seguimos pagando la renta, entonces nos gustaría que el alcalde o gobernación nos apoyara ahí. Si no hay el dinero como que para comprar la bomba, que dicen que cuesta como 1.500 dólares, nosotros pudiéramos colaborar, pero esa cantidad, lastimosamente, no la tenemos nosotros a disposición, porque las ventas están bastante malas, ustedes lo pueden ver. La otra es que la bomba de la cisterna está buena, entonces nos gustaría que tal vez ahí, con unas pipas de agua nos pudieran ayudar tirándola a la cisterna, y luego con la bomba de la cisterna tirarla a los debido chorros que hay acá. ¿Desde cuándo no tienen agua ustedes? Desde el viernes. Le comentaba yo a unos compañeros vecinos acá que fuera bueno que nos reuniéramos para ir a la alcaldía, a gobernación, a ver si nos podían ayudar con eso, pero qué bueno que ustedes vinieron, para que así se haga saber, porque nada menos yo le estaba diciendo que yo el día sábado yo gasté 30 dólares en comprar barriles de agua, ayer gasté 15, y ahora no tengo más que dos barriles porque tuve que comprar un tanque, para que este, ¿cómo se llama?, porque los tres barriles que tengo no me abastecen. La situación se agrava ante la posibilidad de costear la reparación de la bomba, valorada en 1.500 dólares, una cifra fuera del alcance de los restauranteros, cuyas ventas se han visto considerablemente afectadas ante esta realidad. Desde el viernes pasado, los locales han estado operando sin agua, lo que ha generado pérdidas económicas significativas, aunque se han realizado gestiones ante la alcaldía. Las respuestas no han sido satisfactorias. Con la temporada de la Semana Santa, los restauranteros temen no poder hacerle frente a la demanda, si el problema persiste. Hemos tenido el problema, verdad, últimamente, esta semana, de lo que es el agua potable, porque se los ha dañado una bomba, el cual le corresponde a lo que es la alcaldía. Estamos viendo afectados, ya que es un líquido vital para nosotros, el lavado de trastes, el lavado de los alimentos, pero de igual manera también en lo que es el pasto del parque de la familia, la planta más que todo. Entonces, no solo los afecta a los restaurantes, sino que le iría a todo el parque, pues de igual manera se les hace el llamado a las autoridades, a la alcaldía, que se pongan la mano en la conciencia, pues de un lugar turístico en donde entran turistas, no solo nacionales, sino internacionales, que se visita bastante y sí los está afectando bastante. ¿Y ustedes han dicho que van a, qué sé yo, reducir los impuestos, van a seguir pagando normal a pesar de que los tengan agua? Para ellos se sigue pagando la misma cuota, por eso mismo creería de que entre más rápido lo resuelven mejor, porque se les está pagando lo cabal y no reducen nada, entonces que resuelvan el problema. Así como los restaurantes pagan su cuota mensual, así ellos también solucionan los problemas de acá del restaurante. La falta de agua no solo afecta la operatividad de los negocios, sino que también impacta en la experiencia de los clientes, lo que podría derivar en pérdida de clientelas y en consecuencia en la estabilidad laboral de los empleados del sector. Ante esta situación, los restauranteros hacen un llamado a las autoridades pertinentes para que brinden pronta solución que les permita continuar con sus actividades comerciales de manera adecuada durante esta temporada crucial de Semana Santa para su sustento económico. Para Radio La Unión, El Salvador Online, José Luis Villegas.